Hola amigos de 90 segundos, quiero hacerles una invitación muy especial para que apoyen todas las actividades que hacemos con relación al uso de la bicicleta, nuestras campañas de donación de bicis que pueden vincularse a través de nuestras redes sociales y agradecer la donación muy especial que 90 segundos ha hecho para nuestros niños de el barrio La Madrid que van a recibir mañana sus bicicletas, sus cascos, sus luces y todo lo que necesitan para ir con seguridad y alegría al colegio en bicicleta. ¡Gracias!